Se me hizo un poco tarde pero Entre la lluvia y tal me tuve que esperar Todo parecía un lunes negro Pero un instante todo lo puede cambiar En la calle sol número 15 Entre tanta música me viste Eso me pasa por salir de casa Eso me pasa por oír tu voz Y nos dieron hasta las 2 de la mañana Eso me pasa por salir de casa Eso me pasa por oír tu voz Y nos dieron hasta las 2 No hubo ni un instante en la semana Que no me quite esa canción de la cabeza Solo con verte me crecieron alas Y solo pienso en regresar para encontrarte A la calle sol número 15 Justo aquel lugar donde me viste Eso me pasa por salir de casa Eso me pasa por oír tu voz Y nos dieron hasta las 2 de la mañana Eso me pasa por salir de casa Eso me pasa por oír tu voz Eso me pasa por oír tu voz Y nos dieron hasta las 2 Ahí, 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 ahí En lo mayor No te vayas hoy Aún acabo la canción No te sueltes Fue en ese lugar Coincidimos al azar No te sueltes Eso me pasa por salir de casa Eso me pasa por salir de casa Eso me pasa por salir de casa Eso me pasa Eso me pasa por salir de casa No te suelo Eso me pasa por salir de casa Gracias por ver el video